mirar chicos mirar, a ver si lo vuelve a hacer otra vez a ver si veis desde la trompita salen los gametos que está tirando ¿veis? ¿lo habéis visto? está llenando el acuario el tetuf en estratos de gametos lo que hace es ponerse de pie con el pie erecto como estáis viendo en la imagen, buscando el sitio que más corriente de agua tiene para así poder sembrarlos por todo el acuario si recordáis en la ficha que hicimos del tetuf en estratos ya dijimos que es un caracol hermafrodita y que la manera que tiene de reproducirse es por la trompita que estáis viendo llenar de gametos todo el acuario y esos gametos cuando eclosionen en un par de meses serán caracolitos pequeñitos que iremos viendo sobre todo pegados a los cristales recalcar que aparte de que está haciendo la reproducción esto nos está diciendo que los parámetros que tenemos en el acuario marino son los correctos recordar que a día de hoy tenemos la temperatura 25 la salinidad a 1026 y los nitratos y fosfatos a 2 y a 0,5 ya veis que es súper bonito todo esto todo lo que sea ver una apuesta de cualquier pececito o de cualquier caracol siempre nos recuerda lo bonito de la acuariofilia que no es otra cosa que saber recrear de cierta manera la naturaleza y el hábitat en la cual viven y tenerlos bien felices para que puedan hacer este tipo de cosas buscar la reproducción en su hábitat natural y con ello hacer que la vida se vuelva a abrir paso de nuevo que paséis buena tarde chicos y butosos y y y